Para nosotros es un orgullo acompañar al Rotary, al Club Acoa, que durante 33 años vienen haciendo esta maratón. Es realmente un orgullo porque es la unión de la familia, es poder sentir que aquí participaron 4.000 personas, 400 niños y además de eso, lo recaudado para un fin benéfico que tiene que ver con una maqueta táctil para disminuidos visuales acá en la estación de Tigre, el otorgamiento de una carpa sanitaria que también se le va a dar al centro de salud de Los Tábanos y bueno, todo lo que hace el Rotary en favor de la comunidad y que el municipio acompaña. Corrieron todos y con un fin que tiene que ver con la inclusión, así que bueno, como siempre, como todos los años ratificando esta voluntad de que llueva, truene, pase lo que pase, hacemos la maratón aquí en Tigre. El municipio siempre nos acompañó muchísimo, pero realmente hemos notado que este año tuvimos un acompañamiento de parte de la municipalidad y del ingeniero, del doctor Julio Zamora, como nunca antes, la verdad que tuvimos una difusión, ustedes lo vieron en la calle, por los medios, en las boletas de pago de la tasa impositiva, por todos lados estaba la difusión de esta maratón, además del aporte económico, como la ayuda con la gente del set, las remeras y demás, así que estamos muy muy agradecidos, la verdad que trabajar más comunadamente con el náutico acojo y la municipalidad, a pesar de la lluvia, hace que todo sea un poco más fácil. A pesar de la lluvia, hubo cualquier cantidad de participantes, deportistas, y también quería destacar lo que dijeron mis compañeros precedentes, agradecer a la municipalidad por todo el apoyo que hay, al Rolter y por su laburo, por su trabajo, y realmente con este fin solidario que enaltece al deporte y a la familia. Participa toda la familia y esto es lo importante, que es el costado lindo que nos puede dar la vida. Cansado, pero felices, porque bueno, yo a modo personal lo pude hacer, vengo un año donde me propuse bajar de peso y bueno, y ayudó como motivación durante el año poder llegar a esta maratón. Estoy recontento, recontento y bueno, después encontrándome con amigos, vecinos, compañeros de otros sindicatos también que vinieron a participar, Navales también está presente, que es un vecino de Tigre que siempre lo vemos entrenando, ¿no es cierto? Es una motivación para todos. Vamos a llegar a esta edad que tengo yo ya, 62 casi, la rodilla me da rota y llegué.